Fueron sí, tres meses de mucho trabajo. Cuando me pongo a pensar, todavía se me enchina la piel un poco. Fue algo, una experiencia de vida, pues que no se nos va a borrar y los que la pasamos, los que la vivimos. Una emoción muy grande, era algo que había soñado. Pues era como mucha incertidumbre, ¿no? Recuerdo ese día que según se iba a dar la lista, todos pensaban que te iban a juntar como en el auditorio. Me acuerdo que fue después de un viaje, tuvimos una última gira a Uruguay y después de la gira nos dijeron que iban a dar la lista y que a los que no les llamaran no estaban en la lista final. En ese momento creo que las últimas convocatorias éramos habituales, pues teníamos un tiempo ya concentrado, pero siempre tienes ese medito, esa incertidumbre de poder quedar fuera por X o por X. Yo creo que uno no se da cuenta de la magnitud de lo que representa un Mundial, el ser parte de representar a tu país, el ir a otro país a jugar. Yo creo que no te das cuenta de la magnitud de lo que es, ¿no? Ya conforme va pasando el tiempo, pues te vas dando cuenta de lo que es un Mundial y que prácticamente es lo mejor que puede tener un futbolista. Nosotros sentíamos esa presión de representar a México en casa, pero no nos fijamos mucho en esa parte, nosotros estamos enfocados en ganarlo y enfocados en nuestro trabajo para poder lograrlo. Manejamos mucho esa parte, en la parte mental de saber que sí, pues éramos locales y ya había habido un campeonato para México. Pero nosotros como que enfocamos esa, se podría decir, presión, de la manera en la que era una oportunidad para nosotros de trascender y de lograr algo para nosotros. ¡Es Casillas! ¡Es 2-0! ¡México! ¡Arende 17! ¡México! ¡Arende 17! ¡México! Queríamos más, queríamos enfrentar a Brasil, porque viendo cuál sería la final ideal, pues obviamente no me acuerdo ni quién tenía, de rival Brasil antes en semifinal, pero nosotros realmente queríamos enfrentarnos a Brasil para que así fuera todavía un poco más épico, por así decirlo. Todo ese ambiente que se daba en el estadio, pues es una experiencia inolvidable, ¿no? Y ya cuando se gana, pues prácticamente no te la crees, ¿no? Sientes que es un sueño. ¡México! 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 La verdad que sí fue una experiencia muy bonita y más que fuimos campeones en México. Es una experiencia única, inigualable y ahorita los muchachos que van a participar esperemos que lo iban de la misma manera y... ¡México! 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 ¡México!